Señor, ya no queremos más violencia en nuestro mundo Ni queremos un mundo de guerra y de pobreza Por eso te pedimos que nos ayudes Señor Para ser mejores cada día Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!